Hoy es 6 de diciembre, 6 de diciembre del año 2022. En este momento hay millones y millones y millones de argentinos que están arrancando su jornada. Otros ya la arrancaron de un poquito más temprano. En este momento hay millones que se están bañando, que están desayunando, que están viendo este vivo. Otros miles y miles y miles se están subiendo a un subte, a un taxi, a un tren o a un colectivo. Otros millones están manejando autos, yendo de un lado al otro, corriendo, corriendo todo el tiempo. El tren, el colectivo, el subte, el taxi, el remis. Millones de desesperados porque tienen que llegar temprano, al trabajo, a la escuela. Varios de esos millones de argentinos saben que hoy, hoy no es un día como cualquier otro 6 de diciembre. Hoy no es un día más. Hoy se conocerá la condena a la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner por la causa vialidad. Los gritos y el circo mediático no dejan pensar. Luciani, el fiscal, mira fijo, desafiante, trata de no mezclarse con los comentaristas televisivos y radiales que abundan de un lado y del otro. Uno, sabe que hoy es su momento, que la historia le tiene reservado, según el resultado de esta tarde, el podio de la popularidad del antiquishnerismo o el olvido judicial. Cristina Kirchner, la condenada socialmente, todavía no cae. Cristina todavía no cae. Este no era el plan. Cristina no puede entender nada de lo que está pasando a su alrededor. La cosa no salió como se había planeado en este hoy lejano 2019. La vuelta de Cristina al poder tenía un solo objetivo. Llegar, cambiar los jueces y que las causas pasen al olvido. Que no se hable más. Pero nada de eso sucedió. Por un lado, la cámpora se dedicó más en meter militantes en los organismos públicos que en reconstruirle el poder a Cristina Kirchner. Quizás sea porque la cámpora envejeció muy rápido y no se renovó. La cámpora envejeció muy rápido y no se renovó. Los jerarcas de la cámpora no dejaron que se renueve la sangre. Su discurso quedó viejo y ya no entra ni en las bases ni en la mayoría de la sociedad. Ni hablemos de la juventud que ya directamente ve algo de la cámpora y da vuelta la cara. Por otro lado, Alberto Fernández no pudo con la difícil tarea de gobernar la República Argentina y de intentar gobernar a Cristina Kirchner. Las dos lo destruyeron. Hoy es un pobre abuelito demacrado y con un grave y gravísimo cuadro de salud. Para decirlo en criollo, Alberto está pasando un mal momento con su salud. Alberto se la pasa más internado con sangrados internos graves que gobernando el país. Alberto se desangra por dentro. Y cada vez su aspecto es de un cadáver, ya no político. Alberto lo único que puede hacer es salir por cadena nacional, amenaza a algunos jueces y fiscales, pero ya no puede hacer más. No tiene poder ni apoyo de nada ni de nadie. Está más preocupado por cómo va a terminar su fiesta en Olivos y lo que le pasará judicialmente a su concubina, Fabiola Yañez, que a Cristina. El sindicalismo muestra apoyo en público, por supuesto. Es peronismo. Pero saben que justamente esto es peronismo. Acá te acompañan hasta la puerta del cementerio. Pero como dice el tango, cuando deje los huesos debajo del portal, hasta ahí te acompañan. Ningún compañero entra al cementerio. Todos dicen, fuerza Cristina, pero báncate la sola. Yo no voy a entregar mis negociados por vos. Y mientras escribía este editorial, se me venían un montón de imágenes en mi cabeza. Recordaba el triunfo del año 2007. Los abrazos con Chávez, con Lula, con Evo Morales, con Lugo. ¿Se acuerdan de Lugo? Hoy Lula es un pobre viejo acabado, con una oposición gigantesca en Brasil. No tiene ni mayoría en las cámaras. En Chile ya no estaba Jelep. Está un impresentable como Boric, que no puede ni subirse la cremallera del pantalón. Imagínense, dar un discurso en apoyo a Cristina. Es inimaginable. Chávez, el gran ampa que organizaba todo, hace rato. Maduro, que es polvo. Y Maduro no es Chávez, es Maduro. Atrás quedaron las peleas con Clarín, la furia con Héctor Mañeto, los insultos con el campo, con el empresariado argentino. Atrás quedó el luto. ¿Se acuerdan del luto eterno? Atrás quedó Néstor Kirchner, atrás quedó Florencia Kirchner. Máximo, Alicia, De Vido, Ricardo Jaime, entre tantos más. Atrás quedó el apoyo multitudinario. Hoy Cristina solo se puede apoyar en un casi 20% de la sociedad. Ya cuesta llenar las plazas y los actos. La voluntad propia ya no existe dentro del kirchnerismo. Los jerarcas tienen que obligar a los trabajadores estatales a ir a las reuniones. Cristina lo sabe. Ya no es el 2011. Hoy para Cristina Kirchner comenzó el final. Y como están dadas las cartas, la historia no la va a absolver. Hay 16 años de corrupción comprobada, de autoritarismo recalcitrante, de populismo empobrecedor, de división social, como nunca se vio en nuestra tierra. Hizo del odio y la venganza su materia prima. Atrás quedaron los acuerdos impuros con potencias sanguinarias. 16 años de una venganza que nadie entiende. Nadie entiende el odio del kirchnerismo a la mayoría de la sociedad. Hoy Cristina se levantó seguramente en su lujoso piso de recoleta con su camisón, con su cara lavada, hinchada por las pastillas para poder dormir. Quizás fue al baño, se corrió a las lagañas, se miró al espejo. Y quizás hoy supo que el final había comenzado para ella y para los suyos. Quizás sea hora de pagar. Mientras todo eso sucede, millones de argentinos esperan expectantes el veredicto de esta tarde. A otros no les importa, les importa un carajo. No entienden lo judicial y tampoco lo quieren entender. Pero dentro de ellos, de ese sector que dice loco a mí la política no me interesa, dentro de ellos están podridos. Hay una sensación de cansancio, de hartazgo. Decir loco no me interesa la política y me tienen los huevos llenos Cristina y cambiemos y mi ley y todo. Lo único que quiero es trabajar, estudiar, progresar. No me importan las causas judiciales. Si la quieren meter presa, que la metan presa. Que desaparezca ya Cristina y empecemos a trabajar en un país medianamente normal. Ese es el pensamiento promedio de aquellos que no les interesa. Cristina. Claro, Cristina piensa que todos están atentos a ella y no hay un gran sector de la sociedad que no tiene para comer y la verdad que le chupa un huevo, Cristina. Mientras escribía la editorial pensaba, ¿no? Si la tuviese enfrente a Cristina ¿Qué le preguntarías? ¿Te hiciste esa pregunta? Suponete que mañana no sé, vas a Comodoro Pi y te la encontrás enfrente. O pasás por su lujoso piso de recoleta y la ves en el palier del edificio sentada. Y te puedo asegurar que sentada, sola no es la mujer importante que le gritaba desde el palco. Es una viejita de setenta y pico de años inflada con mucho colágeno una viejita paqueta de recoleta con los hombros tirados hacia adelante encorvada con las piernas cada vez más hinchadas. Si te la cruzas ¿Qué le preguntarías a Cristina? ¿Quién es Cristina Kirchner? ¿Alguien la conoce realmente? ¿Qué ser se escondía detrás de esas capas burdas de maquillaje grueso de esos ojos delineados casi con carbón del botox del sprite de las carteras carísimas del Dolce Gabbana de las gafas? Yo le preguntaría ¿Por qué tanta corrupción? ¿Para qué robar tanto? ¿Por qué dividió tanto a la sociedad? ¿Por qué le quemó la cabeza a todos los pibes de mi generación? ¿Por qué se las quemó? Los que hoy tienen 25, 28, 30 años los que tienen más de 30, 35 muchos de ellos tienen la cabeza completamente quemada ¿Por qué tanto odio? ¿Puede vivir así? ¿En qué piensa antes de quedarse dormida Cristina? ¿Qué le pasó en su vida que desató tanta furia contra el resto? Fueron los golpes de Néstor fue la violencia que Néstor Kirchner le daba como contó el ex gobernador K. Jorge Busti acá en nuestro canal donde decía que sí que Néstor la maltrataba en público y la humillaba o el propio vice de Kirchner Peralta que explicaba cómo el propio Néstor la golpeaba y la humillaba en público como esa anécdota donde le pegó con el diario por la cabeza en pleno vuelo hacia Santa Cruz ¿Es por eso que tiene tanta bronca Cristina? ¿Por los golpes de Néstor? ¿Por qué nos llevó a esta debacle? ¿Alguna vez sintió pena por alguien que no que no era usted? ¿Ese resentimiento se debe a que su padre era colectivero? ¿Usted tiene algo contra las clases bajas? ¿Le quedó un resentimiento de esa época? ¿Cuándo fue la última vez que sonrió jugando con su nieto? ¿Cuándo fue la última vez que no pensó en problemas ni en castigar a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que se rió hasta que le le doliera la panza? ¿Siente que sus militantes la quieren de verdad o desconfía de todo aquel que se acerca? ¿Realmente siente que hay un grupo de personas en su entorno que la quiera? No entiendo por qué tanta locura en una sola persona Son preguntas que Cristina jamás va a contestar porque ninguno de nosotros simples mortales estamos a la altura para preguntarle y menos para mirarla a los ojos a ella no le importa ni Luciani ni los insultos en las redes a Cristina no le importa lo que vos opinés o lo que yo diga o lo que diga el periodista reconocido y de renombre del grupo Clarín o lo que opinen los periodistas y los comentaristas de la nación o lo que digan las páginas de los diarios hoy a Cristina tampoco le importa la bronca social no le importa que la gente la deteste en la superficie a Cristina no le importa y quizás en lo muy profundo de ella tampoco a Cristina hace mucho dejó de importarle lo que opinen de ella en realidad a ella esta condena no le importa ella quiere ganarle la pelea al poder judicial porque en realidad acá para ella es su poder contra otro poder pero no le importa entienden la condena en sí muy dentro de ella sabe y es consciente de que su condena está efectiva hace mucho como es un día de Cristina se levanta a la mañana en su lujoso piso de recoleta le avisa a su seguridad que va a bajar rodeada de su seguridad y de algún militante se escabulle y se encierra en el auto del auto se va al senado escabullida también y nadie se le puede acercar a su oficina de ahí de nuevo voy a salir vengan todos casi que no ve la luz del sol cuando quiere despejarse de la locura porteña le avisa a su seguridad preparan todo un operativo para que se suba a un avión donde obviamente no comparte con gente con otros viajantes es ella sola algunos asesores quizás su hijo de ahí es a Santa Cruz encerrada en sus campos caminando viendo un poco el verde y cuando quiere volver a capital de nuevo todo el operativo todo las encierran se hace un anillo de personas tac 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 y si quiere cambiar un poco de verde tiene que ir escondida también de nuevo al campo de Guado de Pedro si quiere ir al exterior puede a Cuba o a Venezuela no puede caminar por las calles de París no puede estar caminando en Málaga en Fran en Brasil en Chile en Uruguay no puede irse al Uruguay es imposible imaginarla a Cristina caminando en una plaza con su nietito de la mano como esas fotos que hay del doctor Iria con su nieto caminando por Plaza de Mayo es imposible imaginarse a Cristina saliendo de un restaurante y que alguna gente la salude y otro den vuelta la cara es imposible Cristina no puede ir a los lugares comunes Cristina no puede viajar con las demás personas Cristina no puede ir al supermercado ni aunque quiera para hacer el populismo barato no puede las vueltas de la vida ¿no? el futuro de Cristina es como el de muchos jerarcas del proceso militar de la dictadura encerrados hasta su muerte yendo a tribunales hasta los 90 años con carpetas y hojas debajo de los brazos peleándose con los jueces diciendo este tribunal carece de competencia para juzgarme a mí y a mi subalterno y Cristina lo mismo ustedes no están a la altura de la historia para juzgarme a mí yo soy la república lo que hicimos lo hicimos por la paz la subversión ustedes responden a intereses foráneos que han destruido ese es el futuro de Cristina con la suerte de que quizás pueda durante un breve tiempo encerrarse en una banca en el senado Cristina ya fue es pasado y hoy la sociedad un gran sector de la sociedad se levantó mirando hacia el futuro y con una sonrisa de la sociedad